Adamari López y su hija Alaya sorprenden a sus seguidores con un encuentro inolvidable. Adamari López, una figura destacada del espectáculo, recientemente compartió a través de su cuenta de Facebook una experiencia única que disfrutó junto a su hija Alaya, un encuentro con delfines. La publicación, llena de imágenes emocionantes y sonrientes de madre e hija, fue recibida con una abrumadora oleada de amor y bendiciones por parte de sus seguidores. Florencia Escalante, una de las fans de la primera hora de López, comentó, Bendiciones, son los mejores momentos con su princesa. Muchos otros seguidores expresaron su alegría por ver a Adamari y Alaya disfrutar de estos momentos juntos, alabando a Adamari por ser una madre dedicada, y hacer de la vida de Alaya una llena de recuerdos hermosos. Varias de las seguidoras de López incluso compartieron sus propias experiencias de nado con delfines, como Leticia Espino y Carmen Borquez, que mencionaron lo hermoso y único que es tal encuentro. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Valkyria de Odín, una seguidora, expresó su descontento con la visita al delfinario, sugiriendo que estos centros van en contra de la libertad de los delfines. Adamari no ha respondido a este comentario, pero muchos de sus seguidores parecen estar de acuerdo en que esta fue una experiencia maravillosa para ella y su hija. Este tipo de interacción con los seguidores demuestra una vez más el impacto que las figuras públicas como Adamari tienen en sus fans. A través de compartir su vida y sus experiencias, ella inspira, alegra y, en ocasiones, genera discusiones importantes. La publicación generó una amplia gama de comentarios, y respuestas por parte de los seguidores de Adamari López. La mayoría de los seguidores mostraron su admiración, y apoyo a la conductora y a su hija, deseándoles bendiciones y felicidad. Comentarios como el de Florencia Escalante, Aracelis Lullando Figueroa y Carmen Borquez, destacaron los bellos momentos que madre, e hija están viviendo y cómo estos serán inolvidables para Alaia. Otra temática común entre los comentarios giró en torno a la admiración hacia Adamari como madre. El seguidor fan destacado, Lili L. Leplomet, y Elizabeth Moreno, resaltaron el amor y dedicación de Adamari hacia su hija, lo cual fue ampliamente aplaudido por los seguidores de la famosa conductora. El mensaje de Cleopatra Kane fue muy emotivo, donde destacó a Adamari como una madre espectacular. Sin embargo, algunos comentarios plantearon cuestionamientos éticos sobre la actividad realizada. Seguidores como Valkyria de Odín y Saria Satt expresaron su preocupación por el bienestar de los delfines, y criticaron la práctica de mantenerlos en cautiverio. Este tema resalta la creciente conciencia sobre el trato justo a los animales, y la ética del entretenimiento basado en ellos.